Hola, buenas tardes, mi nombre es Melavirtu de Berengasigur y vamos a leer los 50 mensajes bíblicos. Tener preparada vuestra Biblia que vamos a leer varios pasajes. Enseñanza básica de la parábola, la luz del mundo. Diccionario, parábola, del griego parábola. Comparación, proverbio, narración de un suceso fingido, del que se deduce por comparación o semejanza. Una verdad importante, una enseñanza espiritual. Vosotros sois la luz del mundo. Toda parábola esconde una gran verdad espiritual para descubrirla. Hay que orar pidiendo revelación y sabiduría y así entonces analizar con entendimiento, datos y aportes significativos. El hombre solo puede ver las cosas mientras éstas estén iluminadas. Es decir, que el hombre carece de luz propia para ver y de visión en la oscuridad. Todo ser humano necesita de la luz para ver. De otra manera está a ciegas. Dios ha creado la luz para contrarrestar las tinieblas. Génesis 1, 1 al 4. Juan 1, 4. Entonces, durante el día, el hombre no tiene problemas para ver porque cuenta con la iluminación del sol. Pero en las horas nocturnas para ver las cosas, el hombre necesita recurrir a otro artefacto que le brinde el beneficio de la iluminación. En la actualidad, para ver en horario nocturno o en la oscuridad, usamos la iluminación proveniente en su mayoría de dispositivos eléctricos y cuya fuente de energía es obviamente la energía eléctrica. Para entender entonces esta parábola, debemos conocer qué método de iluminación se utilizaba en tiempos de los apóstoles. A diferencia de estos tiempos, la iluminación en la antigüedad era muy costosa. Por lo general se utilizaban lámparas de aceite, mechero, antorcha. Todos estos elementos utilizaban combustible, oleoso o a base de grasas. Las lámparas de mechas flotantes eran muy comunes en las casas. En cambio, en las casas grandes y fortificaciones se utilizaban antorchas y estas también para iluminar la calle. Mantener una lámpara encendida era costoso y dependiendo del combustible. Algunas iluminaban más que otras. El lugar típico para poner una lámpara era sobre el candelero de la habitación a una altura considerable. O también cuando se sentaba a la mesa se ponía un cajón y en la mayoría de los casos se usaba el medio o árbol. Un recipiente casero para medir volumen de legumbre, aproximadamente de unos 8,75 litros, el cual usaban como soporte para elevar la lumbre. Así es que hasta aquí, hablar de iluminación en la antigüedad implicaba tener lámparas, mechas, combustibles y asumir el costo de la humina para tener el beneficio de la iluminación. Otro dato interesante por aportar es que tanto en el tiempo del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la ciudad se asentaba en la cima de la montaña por una cuestión de seguridad. De esta manera, una ciudad en la cima de una montaña o fortificada con muros era muy difícil de tomar militarmente. Como a su vez, un viajero nocturno podía distinguir claramente una ciudad en una cima por las luces que ésta emitía. Interpretación de la ilustración y aplicaciones en nuestra vida El hombre sin luz es un hombre ciego. Al referirse Jesús a su discípulo de que ellos eran la luz del mundo, les estaba diciendo que ellos eran como lámpara encendida a base de mecha y combustible que brindarían a otro el beneficio de la iluminación para que puedan ver y reconocer todas las cosas. Una lámpara se enciende para anular la oscuridad. Una lámpara se enciende para ver, para tener visión en hora nocturna o en área oscura. Una lámpara encendida está luchando continuamente contra la oscuridad. Lucha contra la tiniebla y tal batalla será ganada por la lámpara mientras tenga combustible. Mientras una lámpara está encendida se produce un trabajo energético que hay que más combustible para convertirla en luz. Así también nosotros debemos usar el Espíritu Santo, nuestro aceite, para convertir el trabajo espiritual en buenas obras, para alumbrar a los hombres a seguir el buen camino. Dios siempre ha manifestado al hombre la necesidad de que éste tenga luz. En muchos casos Dios mismo y el Señor Jesús se han dado a conocer como la luz de los hombres. Juan 1.4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 8.12 Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz, y él en nosotros alumbra. Y es importante destacar que el Señor Jesús indica que nuestra luz son las buenas obras que hacemos, no lo que hablamos, sino lo que hacemos, referido a la buena conducta y a la disciplina cristiana que llevamos en este mundo, demostrando que hacemos como él nos ha enseñado, cumpliendo su mandamiento, siendo hacedores de su palabra. Santiago 1.22 Esto es vivir el Evangelio, así es que, al igual que la parábola anterior sobre la sal de la tierra, podemos destacar lo que dice Pedro. 1 Pedro 2.12 Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. 1 Pedro 3.21